Hemos tenido una transición amistosa, una transición, amado hermano, con buena fe en todo lo que se ha hecho. Y yo digo, una transición a Isidreña. Una transición como el concilio a Isidre, amado hermano, debe estar acostumbrado a hacerlo, gloria al Señor. Así que yo voy a pedir al pastor saliente, reverendo Daniel Soto y su esposa Chinitia, que ellos pasen y ya ellos saben lo que tenemos para hacer, gloria a Dios. Recibimos con un fuerte aplauso. En este momento es un gozo, alegría y regocimiento y agradecimiento al Señor Todo Poderoso, porque cuando necesitamos un pastor para esta iglesia, Dios nos ha sufrido con un pastor, gloria a Dios. Es para mí, amado hermano, de sumo gozo el presentar al candidato al pastorado de esta iglesia, reverendo Jorge Campuzano y su esposa Elizabeth. ¡Gracias a Isidreña! ¡Aplausos! ¡Bienvenidos al Señor! ¡Bienvenidos al Señor! Los que están estando cerrando, amados hermanos, gloria a Dios. Les han entregado la Biblia de altar, gloria a Dios. En la transición de un pastor saliente a un pastor entrante, gloria a Dios. Les voy a pedir al reverendo Daniel Soto y a la hermana Chinitia que por favor pasen. Ellos habrán de dar su último saludo a los síndicos de esta iglesia. Y luego subirán al altar, gloria al Señor. Y por supuesto, tomarán el lugar al lado, ¿verdad?, de nuestro hermano reverendo Avilés. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, gloria al Señor. Y alabamos y glorificamos de la misma manera que, reverendo Campuzano, saluda, gloria al Señor, oficialmente a los síndicos de la iglesia. Y hace entrada, gloria al Señor, para llevar a cabo esta ceremonia. Gloria al Señor. Y alabamos y glorificamos de Dios. Y alabamos, Señor, y glorificamos gloria a Dios. Y alabamos y alabamos a Dios. Santo y santo es el Señor. El suelo en gloria al Señor. Hemos mirado el púlpito con el propósito de que todos puedan contemplar. Le voy a pedir al reverendo Campuzano y a su esposa que por favor pasen delante de mi gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos Hemos Sido convocados en esta hora En este día Con el propósito de instalar Al reverendo Jorge Campuzano Como pastor en propiedad de esta iglesia O de esta congregación Iglesia hispana de la comunidad En Brandington, Florida Gloria al Señor Tenemos una nube de testigos Los que representan al comité ejecutivo y directivo El pastor saliente Y por supuesto los síndicos Así como toda la iglesia Y todos aquellos que nos visitan En este día, gloria a Dios Le voy a pedir al reverendo Edwin Rivera Que por favor pase Y él haga la oración inicial Gloria a Dios Iglesia, gloria a todos Amado Dios y Padre eterno Dios de la gloria Estamos aquí primeramente para adorar y glorificar Tu santo nombre Señor Dios mío Te presentamos A esta pareja A tus líderes Que tú has llamado Desde su juventud Para glorificar Tu santo nombre Señor Dios mío No tenemos dudas De su llamado Dentro del llamado Tú has preparado Tú has ungido Y tú has enviado Padre santo Dios mío Ahora te pedimos Señor Jesucristo Que le dé fuerza Que le dé más sabiduría Que le dé más entendimiento Y que tu presencia Siempre esté con ellos Para ellos puedan servir Orgando y glorificando Tu santo nombre Amén Gloria a Dios Bien amados hermanos Como sabemos la palabra Es clara acerca del ministerio pastoral Veamos lo que las sagradas escrituras Nos dicen acerca del ministerio pastoral Amén Amén